Yo tuve la suerte hace dos años de viajar a Europa, donde el tema del aborto es ultra aceptado. Y me pasó que vi una de las situaciones más difíciles que me ha tocado ir en el último tiempo, en donde yo llegué a París. Y te juro que nunca me había sentido tan observada en una ciudad. O sea, parecía animal de circo. La gente en el metro me miraba, la gente en la calle me miraba. Y por la única razón de que en Europa el aborto es muy aceptado y una guagua que viene con una malformación es abortada porque no viene perfecta. Y por lo tanto, no existe gente con discapacidad, a menos que sean veteranos de guerra o porque tuvieron algún problema, algún accidente. Pero yo te puedo decir que de las cuatro ciudades en las que fui, por lo menos en París, yo no vi nunca a alguien que tuviera algún tipo de discapacidad. O sea, y eso para mí fue como, wow, qué orgullo que en mi país esta cuestión sea algo del día a día. Y creo que nos hace como sociedad una sociedad mucho más humana y mucho más cariñosa y mucho más preocupada por el resto. O sea, ¿te da miedo en ese sentido de que si ese proyecto de ley llega a tomar forma y es aprobado en el Congreso, nos transformemos un poco en esa Europa que tú mencionas, en un país más frío en el cual existe una perfección, por así llamarlo? Sí, lo que me pasa es que, a ver, yo entiendo que una guagua con algún tipo de malformación es complicado. Y muchas mamás, yo creo que cuando ven a nacer un hijo con algún tipo de problema, lo único que piensan es qué voy a hacer en el futuro, cómo esta guagua se las va a arreglar en el futuro. Y probablemente mis papás pensaron lo mismo. Pero yo creo que si no damos esa opción a ver cómo esa persona se va a desarrollar, como que le estamos cortando las alas desde un principio y no das el pie para que se desarrolle gente increíble, ¿cachai? O sea, a ver, acá estoy yo, que yo considero que mi vida no puede ser más normal, pero sí me ha pasado que desde el minuto que desfilé en el ropero me han llegado una cantidad de mensajes de gente que se sintió motivada por mi historia, que me da las gracias, incluso por haberla contado. Yo digo, pucha, si es que aceptamos este tipo de aborto, ya no va a existir gente como yo, ¿cachai? No te vas a decir...